Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer las dos primeras selecciones clasificadas a los octavos de final del grupo B antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal y que compartas el video y bien ahora si empecemos El día de hoy se llevó a cabo los dos compromisos del grupo B, donde la selección de Estados Unidos logró mantenerse como líder del grupo B ya que logró sumar los 9 puntos, en su último compromiso el mundial sub 20 logró derrotar a la selección de Eslovaquia por 2 a 0 mientras que la selección de Ecuador se enfrentó a la selección de Fiji, una de las selecciones más goleadas de este torneo donde la selección ecuatoriana terminó goleando a la selección de Fiji por 9 a 0 con esta victoria la selección ecuatoriana confirmó su presencia en los octavos de final del mundial sub 20 2023 ya que finalizó en la segunda posición del grupo B con 6 puntos y bien ahora si revisemos la tabla de posición del grupo B de este mundial sub 20 2023 la selección de Estados Unidos se mantuvo en la primera posición con 9 puntos más 6 mientras que la selección de Ecuador finalizó en la segunda posición con 6 puntos más 9 de gol diferencia mientras que en la tercera posición quedó la selección de Eslovaquia con 3 puntos y en la última posición del grupo B quedó la selección de Fiji con 0 puntos menos 16 de gol diferencia y bien amigos cabe recordarles que los compromisos de estos octavos de final del mundial sub 20 2023 arrancarán desde el 30 de mayo y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos ¡Suscríbete al canal!